Los sapos, ya estamos de vuelta, una reina, regresamos, regresamos chicos, chicos empezó la etapa escolar y no hay mejor compañero en las loncheras que Malting Power. Claro que si, nos pasa que no sabemos que enviarle en la lonchera a los chicos, porque los alimentos nutritivos suelen ser los que menos les gustan, es un problema Roy. Gracias Joselito, y señores, usted se da cuenta que los chicos gastan mucha energía, ¿cómo la recuperan? Es por eso que Malting Power es la bebida ideal para la lonchera de los chicos, porque lo tiene y lo sabe. Y al ritmo de los guachiturros, esto, espérate que lindo, eso, 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 ahí, 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 te veo bien paletona. Se viene, oye, 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 se viene el sí o no. Se viene el juego del sí o no ahorita. Rapidez mental y además que será premiada. No tienes que responder ni sí ni no, por ejemplo, ¿estás feliz? Por supuesto. ¿Te gustó el programa? Claro. ¿Estás enamorada de Gustavo? Por supuesto. ¿Se van a volver a casar? Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí dijo que sí. Muy bien, vamos a ver las imágenes del sí o no, estuvimos por el mega plaza. ¡Joselito, estamos en Independencia! ¡Mi querido Roy! ¡Dónde está el cómico! ¡Hemos venido a luchar! Muy bien, estamos listos para los juegos del sí y el no. Vamos a dar plata siempre cuando no respondas con sí o con no. Con otra cosa podés contestar. Cualquier otra cosa, menos sí o no. Y si responde sí o no. ¿Quiere ganarte 20 soles? Sí. ¡Ajá! ¡Teniste! ¡Este es el juego! ¿Quién quiere jugar? ¡No! Ahí está. Mi querido Vino Zapayo. Los concursistas vienen de dos en dos. Muy bien. Comenzamos con las preguntas. El nombre de pedido. Rondón Marruta Víctor Hugo. ¿Quién? Quizás. ¿En qué trabaja? En seguridad. ¿Y va en micro o en combi? Bueno, me voy caminando. ¿Caminando todos los días? Sí, 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 sí. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Helen, ¿cuántos años tienes? Veinticinco. ¿Rodos has sacado? Sí. Claro. ¿Has trampeado? Jamás. ¿Eres fácil? Sí, sí. ¡Doye, doye agua! ¿Te gustaría llevarte 20 soles? Por supuesto. ¿O tienes un poco más? Que sean 100. ¿100? ¡100 por 100 soles, dice! A mí me han dicho que se te queme el arroz. Más o menos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bájala! Vamos por 40 soles, no decirme sí. ¿Tienes enamorado? Obvio. ¿Hace cómo tiempo? Un año. ¿Lo amas? Obvio. ¿Se ven todos los días? Todas las noches. ¿En serio? ¿Te hagan por tener por acá rato? Sí, sí, sí. ¡Ajá! Muy bien, estamos por 50 soles. Vamos a responder. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex. ¿Estoy por acá cerca? Claro. ¿Tienes enamorado por acá? Uno. ¿Cuántos años? 18. Ah, sí. ¿Cuántos años estás con ella? Cinco años. ¿Y la quieres mucho? Bastante. ¿Estás con billete o no estás con billete? ¿Cómo no? No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Siempre haces ese peinadito? Algunas veces. ¿Algunas veces? ¿Normalmente haces ese peinado o más locos? Más locos. ¿Estás en el colegio o en la universidad? En el colegio. ¿Y qué quieres estudiar? Ah, voy a estudiar para hacer la tona. ¿A ti es enamorado? Ah, tres, dos. Obvio. Obvio. ¿Y cuánto tiempo estás con él? Un mes. Un mes, recién, nada. ¿Ya han chapado? Más, han chapado y otras cosas. Otras cosas más chiquitas. ¿Pero qué hablas? ¿Vas al colegio y no entras? Claro que entro. No, ni eso es la tarea. Paras en internet. Yo tengo el computador de mi casa. ¿Y tu napado de tu enamorado? Claro. ¿Tienes muchas amigas? Muchas. ¿A todas las quiero, a las pocas que tienes? Sacá el tiempo. Cuéntale encima. Dos. ¿Y tu papá no quiere mucho? ¡Tiempo ha cumplido! Se acaba de ganar 20 solzatos. ¡Bravo! ¡Aplausos! Esto ha sido todo un éxito. El sí y el no aquí en Dos Apos. ¡Tiempo ha cumplido! ¡Agua! Ese fue Dos Apos y una reina muy pronto en tu distrito. Yo estoy más de que feliz con mi amigo Dante, que es el afortunado de este finísimo comedor. ¿Estás feliz? Recontra, hermano, recontra. A disfrutarlo viendo siempre Dos Apos, una reina agradeciendo a la exquisita decoración de panorama, distribuidores y a hogar moderno, elegante y de lujo. Me quedo con mi querido Dante, Royer. Así es, José Luis. La señora ya sabe que de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por América Televisión, Dos Apos y una reina se puede llevar muchísimos premios. Majito, acabó el programa. Lamentablemente nos tenemos que ir, pero ustedes, señores, me han entregado un tiempo muy valioso, que eso lo llevo en el corazón. Gracias a este lindo público. A ustedes nos vemos mañana nuevamente en Dos Apos y una reina. ¡Chau! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias!